El itinerario tras los pasos espirituales y patrimoniales de la Beata de los Ejercicios, María Antonia de Paz y Figueroa, nos ha traído aquí a la iglesia de Nuestra Señora de la Piedad en la esquina de Bartolomé Mitre y Paraná, en la ciudad de Buenos Aires. Claro, acá está el mausoleo que guarda los restos de María Antonia de Paz y Figueroa, esta mujer fundadora de la Santa Casa de Ejercicios Espirituales, promotora de la recuperación de la práctica de los ejercicios espirituales en el Río de la Plata tras la expulsión de los jesuitas. Había fallecido un 7 de marzo de 1799 y en su testamento ella había determinado ser sepultada en el pequeño cementerio que existía anexo al viejo Templo de la Piedad. Pensá que este no es el templo colonial original, este data de finales del siglo XIX. Bueno, entonces en el año 1913, ya introducida la causa para la beatificación en Roma de María Antonia, el canónigo Marcos Escurra, manda a construir este sepulcro, este mausoleo artístico, modesto, si quieres, que se inaugura en el año 1913, donde son trasladados en forma definitiva los restos de la beata María Antonia. Voy a contarte un poco cómo está configurado. Esto básicamente es una estructura de mármol de Carrara. Fíjate vos qué interesante el emblema con las tres iniciales que caracterizan a la compañía de Jesús. IHS, Iesus homini salvatorem, la cruz. Este formalismo, mirá el artista cómo ha logrado una guarda con la repetición de estas ojivas que rematan en este formalismo que empleaban los griegos. Esto se llama antefita o antefixa, era un elemento para colocar en la culminación de los tejados, pero que aprovecha el escultor, acá está su voluntad de forma, para replicar esta morfología de las ojivas góticas. Bueno, acá tenemos la tapa de bronce que da acceso al sepulcro, propiamente dicho, donde descansan los restos. Y si levantás la vista, vas a contemplar esta hermosa estatua, esta escultura de mármol de Carrara. Fue traída desde Génova por el canónigo Escurra, que era el promotor principal de la causa de la beata. Bueno, la vas a ver a María Antonia en actitud de salida, con los pies descalzos, como ella solía andar por tantísimos caminos del interior del país, Buenos Aires, la banda oriental del río de la Plata. En la mano derecha sostiene la cruz alta, esa famosa cruz de dos varas que solían llevar los jesuitas cada vez que hacían sus salidas pastorales. Y en la mano izquierda vas a ver abierto el libro de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Está vistiendo también la famosa túnica negra de la Compañía de Jesús. Bueno, en el año 2014, este sepulcro fue declarado por el gobierno argentino Sepulcro Histórico Nacional. Una categoría patrimonial donde, por ejemplo, están las tumbas de San Martín, de Belgrano de Sarmiento. Con lo cual hemos puesto de alguna manera en el universo del patrimonio a la beata María Antonia de Paz y Figueroa en el lugar que le corresponde, no sólo en el corazón de los argentinos, sino en el repertorio patrimoniado de los argentinos.